Caimi, en Caimi a las 6, se puso la banda de presidente, es decir, empieza marzo, empieza el año. El otro día, cuando era el 2 de marzo, nos permitíamos saludar diciendo feliz año nuevo, porque el año empieza en marzo, y la verdad es que el gobierno empieza ahora, en marzo. Todos los demás fueron los momentos en que suben los boxeadores al ring y hacen sombra, y miran al público, y miran a los jueces, y miran a los adversarios sobradoramente. Están haciendo sombra, caminan por el ring, se les parece que van a ser los ganadores, o por lo menos tratan de darse ánimo para esto. Pero la pelea está empezando ahora, al centro del ring, señores. De un lado, representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, y que claramente quieren gobernar para el pueblo. Y pueblo no es la sociedad rural, pueblo no es Mañeto Zaguer, Pueblo es el laburante, el que se desloma tantas horas por día para ganar 30, 40 mil en el mejor de los casos, y con eso parar la olla. A esa persona es a la que están perjudicando seriamente. Y del otro lado, de ese contendiente que sale a pelear por todos nosotros, pero tiene solamente dos brazos, viene un tipo que viene con un tractor metido en el ring, con los medios de comunicación mafiosos, cruza con Al Capone, con las películas de Francis Ford Coppola, y con la combinación de los buitres sobrevolando todo. Y además, con los jueces que vienen con el martillo de la justicia a pegarle siempre al gobierno, porque tampoco quieren ceder ninguno de los derechos. Bueno, señores, está en marcha el país. Estamos discutiendo cosas importantes. ¿Se acuerdan cuando salíamos a jugar a la bolita? Y había veces en que salíamos a jugar por todas las bolitas. Alguna vez habrá que hacerlo. Y el gobierno tiene que salir a jugar también por todas las bolitas, como salen ellos, que salen por todas las ganancias. ¿Cuáles son las leyes que pueden permitir que el gobierno también tenga una capacidad para sancionar a quienes le están haciendo un paro vergonzoso? ¿Qué hubieran dicho? Me preguntaba Mauricio Porchi cuando nos cruzábamos recién si a Macri la CGT le hubiera metido un paro a los tres meses. ¿Verdad es que la CGT estuvo bastante vendida, por más que ahora trate de vestirse con otros oropeles en el primer momento, y brindaba con champagne al cabo del primer año de gobierno en la casa de gobierno, y el país ya empezaba a caerse a pedazos? No hubo ningún paro. Si hubiera ocurrido era que si no es peronista un gobierno no puede gobernar, porque le salen al cruce los de los gremios. Y por ahí este era un buen argumento, podía entenderse en los primeros tiempos sobre todo, que hubiese un tanto de juicio por parte de quienes administraban a los gremios, y no querían molestar al gobierno. Pero esto no tiene ningún problema, ningún poder. Salen a jugar abiertamente en contra. Pareciera que somos los responsables del CEIPO y de la retención. Y todo eso lo hizo Macri. La realidad es que el día que firmamos el documento, que todos firmamos menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, con Inagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente, y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Y lo que creo que tenemos... Cuando diga el Horto Fernández es necesario llevarlo a la práctica. Y espero que efectivamente haya un poder de reacción del gobierno frente a este paro tan injusto, tan inhumano. La gente ha hecho enormes sacrificios, hay que decirle al tipo del CRA, al de Coninagro, a la Federación Rural, nunca entienden nada. La gente ha sido castigada, entre comillas, de todas las maneras imaginables por el gobierno anterior. Los atacaron por el lado de las tarifas para robar para las empresas, aumentaron los alimentos de una manera bochornosa, como todavía siguen haciéndolo, porque son depredadores de la felicidad pública. Nos hicieron lo que fuera y además endeudaron el país de una manera tal, que cuesta levantar la cabeza y poder mirar la jugada. En medio de esto, y a los tres meses de gobierno, por un 3% que atañe solamente a los que más tienen, los que más tienen sacan a todos los gauchos, a la calle, a las rutas, para pelear por ellos. ¿Será posible que los pobres siempre sean grandes alcahuetes de los ricos? ¿Será posible que no haya una manera de entender el mundo de un lado y de otro? De un lado, tipos que siempre la quieren toda para ellos, que han hecho las leyes, que tienen a la policía, que tienen las fuerzas represoras de su lado, lo tienen todo, los medios de comunicación, que también se compadecen con ellos. Y del otro lado estamos los laburantes. ¿Aún los laburantes privilegiados que tenemos conciencia de laburantes y seguimos sintiéndonos de esa manera? Para que vengan tipos que representan al poder real a decir que esto es igual a aquello de la 125. Si las retenciones pasan del 30 al 33, vamos a tener una reedición de la guerra con el campo del 2008. Bueno, Alberto Fernández responde bastante bien a esto que dice Morales Solá. Yo veo una actitud también de parte de las organizaciones del campo y veo otra cosa en esos autoconvocados, que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores, y como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero lo que deberían tener es la necesidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar. No es lo mismo que hay un presunto chacarero que un presunto militante dirigente en Cuba. Siempre sufro los saqueos a mi raza Cuando los realiza gente que es planera La pobreza no llega hasta mi pecera Si se acerca un negro me suena un alarma A mí poco me interesa que haya justicia social Y tampoco el combate a la inflación Yo cosecho y gano en verde Si quiero que suba más Para eso soy un factor de presión Más vale, más vale Que no toques impuestos vos gobierno Más vale, más vale Que no me saque pa' darle a los negros Ae, ae, ae Soy un pulsojero Argesina Retenciones, yo no quiero Cooperativas, yo no las defiendo Economía regional Competencia, yo no quiero Cuando más disfruto las retenciones No hicimos absolutamente nada Y hasta la defendió de Angélis en el Congreso Pero ahora, a los traidores A la jajajajajajero Cristian Ciminelli Magnífico, joven actor Que además es amigo Con lo que es una manera de tomar con humor también Un poco Nos hace falta Si no, nos van a enloquecer Nos van a enfermar Porque es muy doloroso ver que te pongan el pie encima Con ese cinismo Del que normalmente hacen gala que te dominen de esta forma y que lo hagan como señores, no son señores los que siempre depredan la vida de los demás, no lo son, no son en este caso los conductores del campo los que pueden llevarse todo por delante. Pedro Peretti sostiene y tiene toda la razón del mundo que esto no tiene nada que ver con la 125, la 125 eran retenciones móviles, las retenciones móviles tenían alguna situación de abuso que determinaron que también se pudiese manejar en contra y cuando hicieron los arreglos ya era tarde, el gobierno lo reconoció hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner no hace demasiado tiempo, es decir, muchos años después se siguió discutiendo sobre la 125 y había errores, pero ahora donde están los errores si la propia gente de campo sabe que les va a ir mejor a la gran mayoría del laburante laburante, solo no le va mejor porque tiene que pagar un 3% que mire, son 330 millones de dólares lo que se puede recaudar. ¿Sabe cuánto le dieron a Vicentín? ¿Me permite el término torrantes? Porque yo podría decir los ineficaces, podría hablar de la perturbación que provoca tanta asimilación al poder real económico, pero la verdad es que el González Fraga, aquel de quiero ver qué tan pobres son los pobres, aquel González Fraga de nacen pobrecitos ya y son como tarados, nunca se va a poder hacer nada en favor de los pobres, ese González Fraga les dio 350 millones de dólares a los de Vicentín y ahora tenemos este lío para ver si recaudamos 330 millones y dejaron 50 mil millones de dólares a pagar cada año, que son 330 millones, si fueran 500 que son 500 en 50 millones, 50 mil millones de dólares que hay que pagar este año, que por supuesto no se van a pagar, esa pulseada no la podemos perder de ninguna manera porque esto es condenar definitivamente a que la gente se muera una sobre otro, a que cada uno cabe la tumba en su casa directamente para no molestar a nadie o porque no va a tener ni para el cajón. El capitalismo es cada vez más inhumano en el mundo entero, se va quedando con todo, miles de millones de personas están en estos momentos en una situación catastrófica, los países supuestamente desarrollados tienen, como en el caso de los Estados Unidos, 50 millones de pobres y una concentración de la riqueza que determina que el 1% tenga lo que toda la clase media y por supuesto los de abajo sumados. Y la situación es con la gente en la calle en París, los chalecos amarillos saliendo a algún lado a pelear porque ya no pueden vivir con mil euros, mientras los demás están embolsando miles de millones. No puede ser, no es justo, no está bien, por lo consiguiente hay que seguir dando pelea y ojalá que el gobierno sea capaz de encontrar las herramientas que se lo permitan. No les gusta que haya retención, pero por supuesto que no, ché, ellos quieren la parte del león, todo el león. Y para mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad. Por algo, gauchada viene de gaucho, porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino. El gaucho siempre tiene un bidón de gasol para el vecino que lo necesita. El gaucho siempre te ayuda, siempre te acompaña, siempre te tiende la mano. La García, buen día, Cintia. Buen día, Víctor Hugo, buen día, Alan, buen día, compañeres. Entonces, el gaucho del que habla Macri, que no es de un oligarca, pero le tributa, porque Macri es mucho peor que un oligarca. Es la imagen histórica en aquella Argentina de principios del siglo XX, preperonista, es la imagen que le da la oligarquía a la oleada inmigratoria. A esa oleada inmigratoria que venía les decía, ojo, no pretendan buscar una identidad acá, acá ya tenemos una identidad. Es el gaucho. El gaucho que había sido perseguido durante el siglo XIX, que representaba la barbarie, que había sido masacrado, en el siglo XX es usado como cara identitaria. Claro, pasteurizado, ¿no? El gaucho así, presentado, limpito, pasteurizado, al estilo Macri, actualizado con la chata que nunca te deja a pata, era una joya autóctona. Freinaba esa identidad. Porque eso es lo que siempre odió la oligarquía. La masa dando vueltas, ¿no? El tipo del común al lado del oligarca pagándose su sándwich, su coca y su licuado en la recoba de la plaza principal. Eso es lo que nació con el primer peronismo. Eso es lo que sigue vigente. Porque el campo, como vos lo dijiste, no es la síntesis de la patria. La síntesis de la patria, en todo caso, es el pueblo y los rostros del pueblo. Bueno, ayer a la tarde, este capítulo que ahora tenemos de este paro anunciado, lo comienza CRA, la Confederación Rural Argentina. Ellos inician, son los que habían hablado de traición. Porque la mesa de enlace, lo planteábamos ayer, uno le dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? O sea, ¿cuál es la negociación posible? ¿Cuál es la pulsada de equilibrio? Quieren todo. La música original de Martín Lembo, la puesta en el aire del negro Altieri. ¿Cuánto tenemos para hablar de fútbol negro hoy, un poco más tarde, después de salir de estos asuntos tan espinosos, con esta definición del campeonato de Boca y el River? La producción de Paula Orman, Alan Longy, Julián Capasso y la creatividad de Juan Derbenzis, con Mauricio Polchi en las calles de Buenos Aires, estaba anulado el cielo, pero ahora un poquito, alguna ventana se ha abierto y tenemos un sol que rebota sobre las tejas de la pequeña casita que tenemos enfrente, que también es oficina de la gente de octubre. Pero tenemos que seguir con esto del campo, porque nos atañe a todos, estamos muy metidos. Hay que tratar de entenderlos. Un tal Gabriel Rademeker, vicepresidente del CRA, parece mentira que tengamos que decirle CRA a jugadores de tan pocas virtudes. Bueno, esta gente de CRA trata de...